Hola, buenos días, gracias, paz en Cristo Jesús, victoria siempre. Bienvenidos al Devocional Diario 5 Minutos con Dios en 5 Minutos tu vida puede cambiar. Junio es el mes de enfrentar y superar las tormentas, tempestades y luchas. Ora, ajuna y dedícate a Dios. El paso de un día puede cambiar toda tu vida. Proverbios, capítulo 27, versículo 1, dice No te jactes del mañana, porque no sabes lo que te deparará el día. Jesús nos muestra hoy que no hay lugar en nuestro corazón para el miedo y la fe al mismo tiempo. La fe es ausencia de miedo. Y tener miedo es decir que falta la fe. Mucho menos alardear, de confiar en lo que somos o lo que tenemos, que es nuestra autosuficiencia. Muchos caen por causa de eso. Deberíamos tener uno o otro llenando el espacio. Cualquiera que sea la tormenta, Jesús es más grande y más fuerte que ellas. Mi pensamiento de día es todo lo que necesitamos. Es una fe lo suficientemente grande como para reemplazar el miedo, el orgullo y la autosuficiencia. Amén. Vamos a orar. Presenta los nombres de las peticiones y ungirte con el aceite. Señor Dios Todopoderoso, oramos hoy en nombre de Jesús. A veces muchos nos preguntan, ¿qué es la fe? La Palabra de Dios dice que la fe es creerle a Dios y creer en su Palabra. Es no temer miedo, es no dejar el orgullo, la vanidad destruir nuestro corazón y andar por la fe, caminar por la fe, no por vista. Notamos que Jesús ya nos ha dicho, como sus discípulos, que si queremos cruzar el mar de las dificultades y de las luchas y ir al otro lado, al lado de la victoria, nosotros no podemos. Y te pedimos, no nos dejes, no nos dejes ahogarnos en medio de la autosuficiencia y el orgullo. Porque el Señor nos dio tu Palabra que es poderosa y fiel para aguardarnos y para librarnos, hoy y siempre. Ajuda-nos, Señor, en este mes de junio a enfrentar y superar los miedos, las tormentas, las tempestades, el pecado y vencer. Yo declaro pura desde lo alto de la cabeza hasta que sea la planta de los peces, que todos los enfermos reciban sanidad. Echamos fuera los espíritus malignos y que tu pueblo reciba la libertad, porque conociendo la Palabra, la Palabra nos hace libres. Y bendice a todos los que están necesitados, hoy y siempre. Que este día sea de victorias, gracia y feo. Amén. 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 Tenga fé. Que Dios es bueno en todo el tiempo, todo el tiempo. Dios es bueno. Quiero invitarles a acompañar aquí en estos canales, domingo a hora, nueve de la mañana, horario local de Sacramento, Califórnia. aquí con la Iglesia Ministerios de Adoración el servicio de celebración al Señor que celebramos todos los domingos a Dios. Estamos buscando orando al Señor pediendo fuerza para vencer las tempestades. Estaré predicando. No dejes que la tormenta se meta dentro de ti. Bendiciones. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!